Mistas de Coinge Produce Y era el beat New Style Producciones Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Pregunto por qué andas tan solita Ven dale ahí, ahí, moviendo todos pa' mí No importa el idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, vamos de una dale Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo Yo pendiente a ti Cómo bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siendo algo por dentro Y tú me dices tan muy loco De a eso mami Yo te estoy queriendo Siendo algo por dentro Me muero por llevarte Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté De dónde llegaste ni pregunté De dónde llegaste ni pregunté Quedarme contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Quizás soy cual que produce Alternativa Dance Somos los de la nueva era